hola amigos de youtube esto es bueno ya saben esto es leo creación y aunque ha pasado mucho tiempo a mí no me interesa pero les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hacer un unboxing review rápido porque no me quiero a llevar tanto tiempo de estos artículos papeles al lego que me adquirí y que se vieron muy interesantes y merecen un vídeo en este antiguo canal que aún no está muerto porque no quiero y bueno vamos a hacer su respectivo unboxing y su pequeña review así que vamos a comenzar para comenzar checaremos cuáles son la propiedad que compramos porque esta línea se encuentra extensa ahora mismo y tenemos diversos útiles que podemos adquirir yo sólo adquirir estos tres que es lo que están en la tienda distribuidora en la que digo que se llama liverpool y bueno primeramente irnos por lo más interesante que es estos bolígrafos de gel que tienen en su superior parte superior base de lego que el proceso es el chiste que se conectan con los lejos y bueno llegaremos ahora abril estas plumas se pueden conectar entre sí y ahora verán ahorita y estoy grabando de una manera diferente que quiero que se vea bien claro después de dos años ya quieres que se vean mil dedos a poder que se vea sacarlos que no se como se sacan vale taran está quedando por ahí y bueno no le vamos a tirar la caja porque no tenemos donde más ponerlos y bueno aquí tenemos los plumones plumas de gel y bueno tenemos esta estructura cuadrada característica de los legos y aquí dentro claro se encuentra en la pizarra de él voy a enfocar está tiene un plástico aquí como todas las plumas de gel que lo recubren antes de ser abierto y bueno estas son de colores aparte existen a que son las plásticas plumas de tres colores de azul negro y rojo y aquí vienen ya las tres colores y aparte de otros colores estos son para más creatividad artística o algo así yo no soy muy bueno pero por eso lo adquiere para practicar entre sí y bueno vemos aquí que se pueden interconectar lo cual es algo extraño porque si lo guardan en la quisera no me va a entrar a menos que tenga un estuche largo que por cierto se vende un estuche conectar rápidamente y bueno estamos grabando a 4k también avances tecnológicos del más allá así no hay ese casi no es la unión de colores y bueno si alguien tiene estos colores plumas de gel aquí están conectados todos así como una placa o una pared podríamos vamos a ponerlo de este lado y continuaremos con el otro utensilio bueno también están estos borradores que son muy chulos que tienen parte del ego interior y su alrededor pues sólo es borrado no tiene mucha esencia este pero vamos a proceder a abrirlo rápidamente un poco aquí también claro lo sacamos por aquí porque no quiero ver la cara y son dos borradores en el paquete y bueno los enfoco hay otro hay dos colores más que son azul y verde creo que sí estos en el centro son amarillo y bueno en sí es una pieza redondeada de 2x2 y va en el centro lo demás es borrador la verdad no he probado el borrador y ahorita lo vamos a probar con la libreta que también adquirimos y por supuesto se le pega el ego pongámoslos de este lado procederemos a abrir la libreta esta libreta no tiene mucha ciencia es como un journal o algo así y es la caja más pesada porque eso es una libreta es una libreta chiquita sirve más como agenda que es lo que quiere decir yo o no vamos a proceder a abrir este lado ok lo logré amigos y bueno sacamos la caja de este lado porque vean la libreta y bueno otro plástico puro plástico vamos a quedarnos sin vida y bueno lo que tenemos aquí es como un tipo seguro parche armable de lego claro por eso es el chiste y aquí podemos poner decoraciones vamos a ponerle cualquier pieza loca que encontremos como el pegamento de la película simulo que tengo un color loca conmigo ¿no? bueno está muy raro ok no tengo la pieza de resistencia y bueno vamos a ver la libreta tiene decoraciones por supuesto de lego diferentes estructuras que se pueden armar que son legos y bueno la libreta no tiene mucha ciencia son ajas de raya y son decoraciones de lego sin cortar el video eh sin cortar el video lo logramos ok voy a enfocarlo aquí y bueno este es el chiste de este seguro ahora si lo veo que si es muy seguro y ya bueno lo voy a quitar este mejor ya lo desarmo del otro lado y lo abro ok vamos a hacer una pequeña escritura para probar lo que son las formas de gel vamos a probar la negra típica negra y vamos a probar la roja porque el rojo es mi color favorito tenemos bueno aquí están los colores les voy a decir amarillo, naranja café, lila, azul rey, azul cielo, el verde verde oscuro, verde claro, gris y un shisha y negro y eso digo negro y rojo vamos a escribir mi nombre y ya vamos a retirar como ven aquí que les he presentado antes un pequeño goma se la retiramos y vamos a poner aquí no se y ahí si están duras libreta ok quedo muy fea y no está enfocando dreta de ideas ok es que estoy con la cámara enfrente y no puedo escribir también escribe ok la calidad de la tinta es muy buena al principio corrió mucho y bueno vamos a abrir el rojo rápidamente quitamos el plástico que ya lo rompí y vamos a poner aquí que estamos en junio retiro bien el plástico junio del 2019 está muy liviano así como lo acostumbro y ya también la calidad roja es muy buena y supone que los otros colores también y bueno mi letra está muy feo así que eso lo dejamos de lado conectamos de nuevo y ah tengo que probarlo el borrador rápidamente por aquí lo pongo de este lado consigo un lápiz y dibujo cualquier cosa dibujamos un mini árbol enfoco dibujamos un mini árbol y probamos los borradores he de reconocer que estos lápices son muy buenos si lo borran muy bien es que el borrador si es de calidad ok bueno quedó un poco de marca pero la cámara no lo capta o si no, no lo capta y bueno ahí está funciona como borrador perfecto si, si lo borro bien si lo borro bien vamos a emitir porque aparte la línea de Lego tiene sus propios lápices entonces es el problema de borrar adecuadamente y bueno chicos esto ha sido todo por hoy me extendí demasiado en el video de 10 minutos y bueno suscríbanse y denle al aire al video para más apoyo volveré muy pronto he estado haciendo stop motion pero eso ya lo veremos si lo termino algún día así que eso es todo y hasta la próxima bye